Capítulo 5. El Centro para el Estudio de Problemas Nacionales. De los sucesos de mayo, la organización que sale más fuerte, más gananciosa de prestigio, es una de carácter semi-estudiantil. El Centro para el Estudio de Problemas Nacionales. Si bien el centro había sido hasta entonces mirado con cierta paternal e insegura simpatía, no es sino partir de aquellos días de agitación que se le comienza a tomar en serio como algo susceptible de tener más vitalidad y mayor permanencia que las usuales, efímeras organizaciones que siempre arman en todas partes los estudiantes. El centro, cuyo animador principal era un grupo de estudiantes universitarios, predominantemente de la Escuela de Derecho, pero con contingentes de otras, en particular la de agronomía, y de algunos profesores y egresados, había sido formalmente fundado en 1940, pero el fermento que le dio origen databa de un poco más atrás. Ya en 1937, el grupo que llegó a ser dominante en el centro se ocupaba en una asociación cultural de estudiantes de derecho de carácter académico y platónico, que organizaba conferencias y discusiones en medio de la indiferencia del resto de los estudiantes, a quienes no interesaba la actividad pequeña y sin importancia de un grupo tan reducido. En 1938, el mismo grupo se había lanzado hacia el resto de los institutos docentes, para provocar la formación de esa federación de estudiantes que parece ser siempre la meta de todos los estudiantes inquietos de estas latitudes. En 1939, cuando ya la federación funcionaba a medias, como todas las federaciones, regresó a Costa Rica, después de una ausencia de 20 años, el profesor Roberto Brenes Mesén, lingüista, sociólogo, poeta, y una de las pocas figuras de auténtico valor en la literatura costarricense, que había pasado esos cuatro lustros enseñando español en la Universidad de Northwestern, en Illinois, hasta obtener su pensión. Venía, espíritu perenemente joven, lleno de ideas, de impulsos, de entusiasmos, despojado totalmente de la retórica verbal y conceptual que muchas veces es característica de los profesores tropicales, y dueño de un auténtico sentido de lo práctico, captado y vivido en el norte, que se traducía en un «para que las cosas se hagan hay que hacerlas», y para hacerlas hay que arrollarse en las mangas y ponerse a trabajar. Su primer contacto con la nueva muchachada fue una conferencia que dictó en la escuela de derecho, donde la frase «Yo soy como una llama», pronunciada en tono melifluo de figura de lenguaje, fue interpretada literalmente por los muchachos, que estaban esperando un contacto directo con los viejos que les comprendieran, por encima de los mediocres y difusos hombres de 40 y 50 años que se estaban apoderando del panorama social y político. Era accesible, era acogedor el viejo Brenes Messen. La muchachada le rodeó, le planteó sus empiternas inquietudes, semejantes a las de todas las muchachadas, le habló de planes descabellados, de la esperable inconformidad, del mediocre panorama que tenía al frente, donde el estadista había sido sustituido por el político, y el político era pobre de cerebro, sin facultad creadora, sin visión histórica ni empuje, y tenía la vista puesta, no en la próxima generación que dijera en Colombia Alfonso López, sino en la próxima elección. La muchachada tenía un respeto reverencial por la vieja generación de liberales que desaparecía, y, principalmente, por el sentido creador que supo darle a la política y a la vida, pero no le veía sucesores. Algo había que hacer, ahora ellos trabajaban en una federación de estudiantes, pero estaban impacientes. Querían lanzarse incluso a formar un partido político de estudiantes, con ansias renovadoras y revolucionarias. El viejo Brenes-Messen escuchaba y comprendía, pero objetaba. ¿Un partido renovador? ¿Para renovar qué? ¿Para renovar cómo? ¿Sabían acaso los muchachos qué era lo que había que cambiar? Tenían, es cierto, una vaga conciencia, como todos, de que algo andaba mal, pero había que irse a las raíces. ¿Sabían ellos dónde estaban? ¿Cuáles eran los males y defectos? ¿Dónde podrían hallarse las soluciones, las fórmulas? ¿Sobre qué conceptos habría que basarlas? Mucho, como ellos veían, era el camino a recorrer, pero había que recorrerlo. Por lo pronto, dijo, debían hacerle a un lado a él, que ya era viejo, y sólo consejos podía dar. En consecuencia, tenían primero que lanzarse a los campos a ver, a estudiar y a vivir. Debían dividirse el trabajo, debían poner el microscopio del estudiantil cerebro sobre cada fragmento de la vida del país, sobre cada capa social, sobre cada problema. Debían estudiar esos problemas con criterio sociológico, con criterio económico, con criterio histórico. Si querían lanzarse a reformar el país, como todos los jóvenes de todos los países, debían conocerlo primero, formar un programa articulado, trabajar, pues, con más seriedad y menos romanticismo, porque el romanticismo es bueno como raíz y origen, pero nunca como método de trabajo. Además, debían trabajar con criterio de generación, porque las generaciones eran las que podían en conjunto realizar grandes obras. ¿Por qué no fundaban una organización de estudio? No un grupo de conferencias y debates, sino algo más efectivo, con su poco de acción pública. Pero, repetía, debían hacerle a él a un lado. Y así, se organizan y comienzan a actuar. Ya en 1940 luchan porque el rector de la incipiente universidad sea el propio Brenes Mesén, pero fracasan porque Brenes Mesén no es amigo del Dr. Calderón. Se refuerzan con profesionales jóvenes y con un grupo de catedráticos universitarios y de secundaria, y se lanzan, dispuestos desde el primer momento a que su organización vaya más lejos, tenga más significación y más larga vida que sus muchas antecesoras. El primer aspecto que distingue a los muchachos del centro es la conciencia que tienen de ser una generación en el más estricto sentido de la palabra. De ser una generación en un sentido en que Costa Rica no la conocía desde la del 89, de la cual esta muchachada universitaria del 40 se siente heredera directa. Olvidados de ateneos y escarceos, se lanzan a una tarea concreta. La de estudiar la situación del país desde todos los ángulos posibles, con el fin de diagnosticarle los males y proponer soluciones y remedios. Pero estas soluciones no serán producto de las lecturas sino de la observación. El estudio sobre los hechos ha de complementar el estudio sobre los libros. Y a diferencia de muchos grupos coetáneos suyos a todo lo redondo del globo, la muchachada del centro decide, desde su iniciación, evitar la trampa en que muchas juventudes han caído y manifestarse certera, militantemente anticomunista. La solución comunista no es la cierta, afirman. Los comunistas, que todavía en los días de las primeras armas de los centristas cuentan con cierta simpatía dentro de los círculos intelectuales, son, para ellos, el matapalo que podría destrozar sus mejores esfuerzos, y desde el principio deciden denunciarlos. Su tarea y su propósito son demasiado serios para que puedan debilitarse algún día con la acusación de que han coqueteado con los camaradas. Si bien el centro, como innumerables otras organizaciones nacidas del seno de los estudiantes, está inspirado originalmente en el vago. Algo hay que hacer que ataña a todas las juventudes, es lo cierto que desde sus comienzos, merced al oportuno consejo recibido, el algo se va concretando. A más de las necesidades de realización personal que indudablemente impulsan a sus miembros, hay un camino trazado. Pero el país no parece haber tomado muy en serio aquella declaración que un buen día le hicieron dos docenas de veinteañeros, de que van a la formación de un partido político cuyo programa tendrá por médula espinal las conclusiones a que lleguen en los estudios que están haciendo. La labor conjunta, regular, constante, da a los jóvenes del centro un especial sentido de homogeneidad, de camaradería, de común coincidencia, que en las jornadas de mayo de 1943 se pone por primera vez de manifiesto ante el público. Es muy posible que en determinado momento, determinados círculos hayan sinceramente creído que se trataba de un grupo de petulantes, superseguros de sí mismos y ya pontificales a sus cortos años. Pero nada puede quitar a quienes apenas han alcanzado la mayoría de edad, el derecho de sentirse dueños del mundo y herederos directos y auténticos de la más brillante generación que hubiera visto Costa Rica. El planteamiento que por fin llega a hacerse el centro es poco más o menos el siguiente. Costa Rica atraviesa por una crisis moral y humana. La desaparición de la generación liberal ha entronizado la mediocridad, la frivolidad política y la improvisación. La generación liberal es culpable de ello en el tanto en que no se preocupó de dejar constituidos organismos, esto es, partidos, que fueran trasunto de su filosofía y preocupaciones, sino que, por el contrario, las dejó a la buena de Dios. Urgen, en consecuencia, varias cosas. Un grupo equivalente al del 89 que, salvadas las diferencias de tiempo, acabe con la mediocridad. Un grupo estudioso y capaz de propunar soluciones orgánicas y adecuadas, que acabe con la frivolidad. Un planeamiento seguro y firme de la labor de gobierno basado en un conocimiento exacto de los problemas y de las necesidades para acabar con la improvisación. Y la formación de un partido de moderna ideología, adecuada a las circunstancias geográficas e históricas que arrebate a los comunistas el monopolio que parecen ejercer sobre las ideas y que sea capaz de evitar que sobrevenga después una orfandad, un vacío ideológico como el que han dejado, a su desaparición, los viejos liberales. La labor pública del centro se ha llevado a cabo hasta mayo de 1943, a través de una revista mensual llamada Surco, que tiene una circulación baja pero muy bien apuntada, y de publicaciones cada vez más frecuentes en diario de Costa Rica, cuyo director y propietario, Otillo Ulate, ha abierto a los muchachos sus columnas sin restricciones y les despliega sus artículos en forma que al comienzo parece desproporcionada, ya que se trata de un grupo muy juvenil y muy desconocido. Pero el diario da a conocer a los centristas, y conforme se va acentuando la inconformidad frente al régimen, más fama y prestigio va cobrando el centro. Ya en 1942, es el centro el que en forma más ordenada y sistemática se ocupa de comentar desfavorablemente la conducta del gobierno. Pero su labor la desarrolla todavía entre cuatro paredes. El callejero Bautismo de Fuego no le llega todavía. ¿Y cómo iba a haberle llegado si entre sus más notorios dirigentes hay quien todavía no ha votado? Pero le llega en los días de agitación y excitación que se conocen con el nombre de 15 de mayo. Allí, por primera vez, se lanzan. Y se convierten en algo así como los capitanes sin nombramiento de los movimientos estudiantiles. Cierto es que todavía en la universidad misma encuentran, seguirán encontrando siempre, resistencia, pero no se forma grupo que les discuta ese presunto liderato entre tácito y explícito, a no ser dentro de las filas no muy nutridas de los partidarios del orden de cosas existente, y eso en forma efímera y ocasional. Ya en mayo de 1943, lo importante no es tanto la influencia del centro, que es pequeña, como el hecho, por muchos palpado, de que es la primera vez que una organización semiacadémica de jóvenes, de esas que continuamente nacen, pululan y mueren, se proyecta con definición sobre la vida del país y demuestra tener la vitalidad que sus componentes le anuncian y recetan. De allí en adelante, los hombres maduros, los viejos políticos, el país mismo, comprende que tiene que contar con el Nobel Grupo, con los imberbes universitarios, con los bisoños aprendices de estadista, que llevan tres años de estar alborotando juvenilmente el cotarro, y que parecen tener, y va resultando que tienen, un programa, no un programa político, sino un programa vital, por enfrente, el cual parecen dispuestos a cumplir, y que ha trascendido ya la simple declaración, el mero manifiesto, para convertirse en un modo de vivir, en una vivencia, en parte del espíritu mismo de esa muchachada. La influencia del centro sobre las nuevas promociones se hace más intensa a partir del 15 de mayo. El número de sus miembros aumentará considerablemente en lo que resta de ese año y de allí en adelante, y sus puertas tendrán que abrirse para recibir un contingente apreciable de muchachos de los liceos, de adolescentes con ganas de mezclarse en el movimiento, que irán poco a poco, siendo la sabia que alimentará las nuevas actuaciones. Capítulo 6. Una campaña presidencial. Lo más difícil de comprender en aquellos momentos son las implicaciones transelectorales de lo que está sucediendo. Por una parte, los sucesos de mayo han creado un estado de conciencia de oposición al gobierno, al régimen, al sistema, que llegará con el tiempo a tener tintes casi iconoclastas, y que hace que la próxima elección, con ser la meta inmediata y primera, deje de ser la única. Por la otra, las fuerzas del gobierno van, por la fuerza misma de las circunstancias, asumiendo a su vez carácter distinto del que inicialmente quiso darles el doctor Calderón. El gobierno y los suyos se empeñan en que lo que está sucediendo gire en torno a la legislación social que, está en vías de promulgación. Esto, hecho con la mira electoral de justificar el apoyo que reciben de los comunistas, contribuye, porque se sale de las manos de sus creadores, a plantear la lucha en otro terreno. La participación comunista se hace más fácil cuando Rusia decide disolver la tercera internacional, en un gesto de buena voluntad hacia sus aliados. Los líderes comunistas costarricenses aprovechan de inmediato la coyuntura y se reúnen un domingo, declaran disuelto el Partido Comunista, y fundan pocos minutos después un nuevo partido, al que bautizan Vanguardia Popular y que tiene exactamente el mismo comité director, con el mismo nombre. Buropolítico e igual distribución de posiciones y responsabilidades que el partido disuelto. Su programa, que en líneas generales es también el mismo programa público del Partido Comunista, comprende una serie de generalidades sobre mejoramiento social, afirmación democrática y lucha contra Hitler, tan vagas, que la Iglesia católica no logra encontrar en ellas nada censurable. Al Partido Republicano Nacional, por su parte, le será más fácil pactar con Vanguardia Popular que con el Partido Comunista. Aunque bien podría haber obviado la dificultad, pactando con el bloque de obreros y campesinos, que es el seudónimo con que los comunistas han actuado hasta ese entonces en lo electoral. El pacto entre los dos partidos tarda aún unos meses en producirse formalmente, pero de hecho, los comunistas se lanzan a hacer la política de Teodoro Picado, que es la política del doctor Calderón. Y pretextando que las garantías y leyes sociales se encuentran ante el inmenso peligro de que León Cortés acabe con ellas si gana la elección, dan a la campaña presidencial un nuevo giro, una nueva tónica. La violencia. Por lo pronto, los oradores anuncian desde las tribunas que la lucha se resolverá en las calles, y así lo dice el candidato Picado en un barrio capitalino. Agregan que están dispuestos a vaciar los arsenales, y como botón de muestra, irrumpen los comunistas por las calles, armados de cachiporras, abriendo la cabeza a cuanto presunto o conocido cortesista encuentran. La policía, a lo más que llega, es a detener posteriormente no al heridor, sino al herido. Las cachiporras las fabrican los amigos del doctor Calderón en los talleres del ferrocarril eléctrico al Pacífico, de propiedad nacional. La violencia se enseñorea del panorama. En las villas rurales, los campesinos, que forman la columna vertebral del movimiento de Cortés, se encuentran con que las autoridades les decomisan sus machetes y les imponen multas tras falsos procesos por escándalo. Bajo la amenaza de una destrucción semejante a la que ha sufrido la titania de Rafael Sotela, las estaciones radiodifusoras firman contratos de exclusividad para hacer la propaganda de Picado. Diario de Costa Rica, perfilado como el periódico de más fuerte posición oposicionista, se ve a menudo sitiado por las brigadas de choque, esto es, los comunistas organizados con sus cachiporras, y su personal es objeto de ataques contundentes con frecuencia. La prensa oficialista, por su parte, dedica todo su tiempo a culpar al cortesismo de provocación a los delincuentes, y a insinuar, en quienes se oponen a la política del Dr. Calderón, toda clase de vicios, delitos y taras. Desde la embriaguez y la estafa, hasta la desviación sexual. Y las acusaciones por injuria o calumnia contra las gentes que tal escriben, ya se sabe que no prosperan. Mientras tanto, en el Congreso sigue en discusión el Código de Trabajo. Una nueva fauna de funcionarios melenudos y semi-intelectuales prolifera a la sombra del nuevo rumbo que el Dr. Calderón ha dado a sus ideas, y entrega un porcentaje de sus sueldos al flamante y nuevo partido vanguardia popular. Las reuniones que celebra León Cortés son interrumpidas y disgregadas por las cada vez más copiosas y agresivas brigadas de choque, y los heridos menudean cada vez más, algunos graves. Un domingo, cuando León Cortés celebra reunión en un patio de café cercano a Heredia, los comunistas se apostan en las calles que dan acceso al sitio de la reunión, y, mientras la policía sonríe aprobatoria, atacan a mansalva a quien quiera, hombre, mujer o niño, que intente acercarse. Mientras esto sucede, el Dr. Calderón sigue lanzando por el país, y hacia el exterior, la cortina de humo de su obra social. Para la prensa extranjera, lo único que está ocurriendo en Costa Rica, es la promulgación del Código de Trabajo, que entra en vigencia el 15 de septiembre de 1943, 122 aniversario de la independencia patria, en ocasión que el líder comunista Mora califica de segunda independencia nacional. Como el arzobispo ha impartido su aprobación al nuevo cuerpo de leyes, el presidente le invita a la celebración pública de su vigencia, y pasa a recogerle al Palacio Arzobispal, en el IIC, en que él va desfilando. Lo que el arzobispo no sospecha, es que en la esquina siguiente les esperan para subir al IIC, el candidato presidencial Picado, y el líder comunista Mora, que obligan así al arzobispo, que debe cortesía al presidente de la República, a exhibirse públicamente con ellos, en lo que ya se ha convertido en una manifestación de propaganda electoral, a la que el presidente Calderón asiste, porque a sus propósitos conviene que le vean asistir, y que aparentemente habrá tenido, porque el presidente Calderón así lo ha proyectado, la bendición arzobispal, estalía la indignación pública ante lo que sucede. Es tan copioso, tan numeroso, de tan grande mayoría, el movimiento de oposición encabezado por León Cortés, que la torpe maniobra presidencial no redunda en prestigio para su gobierno y su candidato, sino que, todo lo contrario, se convierte en un golpe serio al prestigio de la Iglesia. En vez de ganar picado partidarios, los pierde el arzobispo Sanabria, de cuya sinceridad comienzan a dudar muchos fieles. Él es el primero en comprender que se le ha hecho víctima de una treta, pero guarda sobre ello el silencio que le exigen su posición y su alta investidura. A pesar de que se le combate duramente, comprende que se terminará por hacerle justicia, y tiene razón, pero para que se le haga de pasar algún tiempo. Cuesta mucho a la gente, que se ve herida, perseguida, acosada, darse cuenta de que el arzobispo comprende tan bien como el que más lo que está sucediendo, y que, convencido de la bondad doctrinaria de la legislación que se está promulgando, quiere poner su influencia detrás de ella, para evitar que caiga en manos de los comunistas, como parece ser la irresponsable intención del jefe del gobierno. Por lo pronto, en cuanto el Código de Trabajo es promulgado, el arzobispo pone a un sacerdote joven e inteligente, protegido suyo y de formación norteamericana, llamado Benjamín Núñez, a organizar una central de sindicatos católicos que haga la competencia a los sindicatos comunistas que, con el apoyo gubernamental, celebran reuniones solemnes con asistencia del presidente Calderón y del líder comunista Lombardo Toledano, especialmente importado de México al efecto. Y hace bien la Iglesia, porque la verdad es que ella es la única que se lanza a esa labor, y si no lo hiciera, los comunistas quedarían amos y señores únicos del incipiente movimiento obrero, con las tremendas consecuencias que serían de esperarse. Mientras tanto, sigue el gobierno y sigue el líder Mora haciendo pintoresca demagogia. El doctor Calderón gasta los dineros públicos en organizarse por todo el país manifestaciones populares de gratitud por el Código de Trabajo, en las cuales, por supuesto, es orador de fondo el candidato picado. Y cuando suspende por un momento el estribillo de que León Cortés va a derogar la legislación social, es para ofrecerle al pueblo pescado a peseta, mediante un fantasioso plan que que ninguna persona seria toma en serio, y que concluye en el desastre. Y cuando ya va terminando 1943, no pasa casi un día sin que haya un herido a Cachiporra o a Lezna, un detenido por gritar viva León Cortés, o una muestra nueva de la arbitrariedad del gobierno. Los carros de pasajeros del ferrocarril al Pacífico son empapelados con carteles de propaganda a la candidatura de picado, y cuando alguien decide un día retirar uno de esos carteles, es inmediatamente detenido y multado por atentado contra la propiedad pública o alguna otra barbaridad parecida. A todo esto, el cortesismo no sabe qué hacer. Es todo tan insólito, tan inesperado, que no sabe cómo reaccionar. ¿Responder a la violencia con la violencia? Y cómo, si en la actitud pasiva en que se encuentran se ven acusados diariamente de los peores atentados, si la maquinaria de propaganda que los comunistas le han montado al gobierno tiene a más de la mitad de América convencida de que el partido de León Cortés es un engendro fascista, financiado por Hitler para acabar con la unidad y la defensa continentales. ¿Qué probabilidades de apoyo, de respaldo, de simpatía tienen los que siguen a León Cortés? Cualquier intento de rebelión sería rápidamente aplastado, porque hay armas nuevecitas, de préstamos y arriendos que el doctor Calderón ha recibido para defender la democracia, y además, si faltaran, el gobierno recibiría refuerzos por la frontera norte, pues el que manda, ordena y dispone en Nicaragua, Anastasio Somoza, es buen amigo y compinche del presidente de Costa Rica, que le visitó en Managua y se fotografió con él en traje de baño, y cierra los ojos cada vez que un embarque de ganado del señor Somoza quiere pasar la frontera con Costa Rica y pasarla sin aduanas. Y para que se vea que el señor Somoza está dispuesto a jugársela junto al doctor Calderón, al terminar ya la campaña presidencial, le envía, se supone que prestados, a un grupo de sus temibles guardias nacionales, que se dan gusto una noche en Cartago, colaborando activamente con las autoridades locales en la flagelación de los ciudadanos cortesistas, e hiriendo de cuidado al exsecretario de Fomento del doctor Calderón, Alfredo Bolio, que es partidario de Cortés. En pago de sus servicios, el doctor Calderón permitirá a los militares nicaragüenses votar. En favor de Picado, por supuesto. Calderón, Picado y los comunistas se desgañifan día tras día, semana tras semana, mes tras mes, en su defensa a gritos de la legislación social. Mientras tanto, el partido de Cortés insiste en su defensa de las viejas garantías individuales y, en señal de buena fe, sus diputados han concurrido con sus votos a la promulgación del Código de Trabajo. Así, los hombres de gobierno logran que el país, como entidad, reciba fríamente la nueva legislación laboral. Los ciudadanos están demasiado ocupados en la defensa de lo que tienen, conocen y ven en peligro, para dedicar su atención a cosas nuevas que, para colmo de males, están siendo endosadas por los líderes comunistas. Esta frialdad, que es natural, que es explicable, que es lógica, le sirve a los protagonistas de la cosa gubernamental para arreciar su campaña contra la reacción y decir que la reacción es el cortesismo. Lo que para el ciudadano medio es una lucha política, con derechos políticos e individuales en peligro, es presentado por los del gobierno como una lucha social. La legislación social del doctor Calderón Guardia está en peligro, claman mora y picado. Pero el país no les cree. Los ciudadanos se limitan a contestar. Son nuestra seguridad, nuestra propia integridad física, las que peligran. Y ahí están los heridos en los hospitales, para confirmarlo. Lo que sorprende es que la torpeza estulta de los gobernantes y consejeros de 1943 no haya tenido por consecuencia que el pueblo reaccionara contra aquel banderín que se le esgrimía como pretexto para toda clase de atrocidades, lanzándose ciegamente contra la célebre y dilapidada legislación social. Pero es lo cierto que la legislación no logra convertirse, durante todos los largos años de lucha, en campo de batalla, por la sencilla razón de que sólo uno de los contrincantes se presenta a ese campo. Los defensores de la fortaleza se encuentran con que el enemigo está sitiado continuamente por otro reducto. León Cortés se niega también a participar en el asunto. Se limita a señalar cuántas de las disposiciones y leyes que han sido refundidas en el nuevo código fueron promulgadas durante su administración. Y construye su plataforma sobre otros elementos. Providad, de la que ya dio muestras, guión eficiencia, de la que también, retorno a los viejos cauces tranquilos, pacíficos y democráticos de Costa Rica. Y en aquel momento crucial, esas cosas conocidas y probadas resultan mejor bandera de batalla electoral que los nuevos paraísos terrenales que los protagonistas del llamado bloque de la victoria ofrecen a sus seguidores mientras abren las cabezas de los que no lo son. Poco a poco, León Cortés, que encontrara al comienzo dificultades para financiar su campaña, va encontrando el apoyo de los plutócratas. Pero como la situación es tan insólita, tan novedosa, todavía hay muchas gentes que no logran advertir lo que realmente está sucediendo, y Picado también encuentra apoyo en los grupos que mandan en cuestión de dinero. Todavía faltan unos años para que las fuerzas se dividan tajantemente, para que las aguas busquen su auténtico nivel. Picado tiene consigo a intelectuales de prestigio, a profesionales sin tacha, a empresarios estimables. Y esas gentes tienen fe en el ex niño prodigio cuya candidatura respaldan. Tienen fe en que, electo, romperá definitivamente con los comunistas. Tienen fe en que, electo, no será un pelele en las manos del doctor Calderón y de su hermano Paco, factotum de la política gubernamental. Esto contribuye a nublar un poco más el criterio de los observadores extranjeros. La campaña preeleccionaria culmina el 6 de febrero de 1944, una semana antes de la elección, cuando el partido de León Cortés decide celebrar un desfile público por las calles de San José, como manifestación que clausurará las actividades preelectorales. Sabe el partido que encontrará toda clase de dificultades para realizar ese acto, los transportes están controlados por el gobierno, mediante el recurso bélico del racionamiento de llantas, y el empresario de transportes que ponga sus vehículos al servicio del cortesismo sabe que será objeto de represalias en ese sentido. Además, para nadie es un secreto que los comunistas se aprestan a provocar disturbios. Las autoridades de los 58 cantones de la República están ya instruidas para impedir que los cortesistas de sus localidades viajen hacia San José. Pero así y todo, el desfile se realiza. Las gentes llegan a San José en la forma que pueden. Desde Punta Arenas, a 116 kilómetros de distancia, se han venido a pie los cortesistas con rumbo a la capital. En Grecia, las autoridades han disparado contra las llantas de los vehículos que transportan gente. Un grupo de cortesistas de desamparados ha sido recibido a tiros desde la oficina central del Partido Comunista en San José. Sin embargo, en el llano de la Sabana, al extremo oeste de la capital, se congregan los seguidores de Cortés en una cantidad increíble, y en horas de la mañana comienzan a desfilar por el ancho Paseo Colón, con rumbo a la Plaza González Víquez, en el extremo sureste de San José. Son cuatro kilómetros de multitud pacífica que vitorea al austero expresidente y que en esa forma muestra su repudio a las prácticas corruptas del presidente Calderón y a su maridaje con el Partido Comunista. La reunión termina a las tres de la tarde. Al disolverse, los manifestantes comienzan a buscar el camino o de sus casas o de los vehículos que les llevarán a ellas. Desgraciadamente, en el trayecto entre el lugar de la reunión y el centro de la capital, está la Inspección General de Hacienda, el resguardo fiscal, donde hay una concentración de militares bien armados que disparan sobre los cortesistas, mientras de una esquina cercana sale, armada con las usuales cachiporras, una brigada comunista que la emprende contra el grupo, formado principalmente por campesinos. Pocos minutos después, los campesinos que esperan sus vehículos en la plaza de la artillería, son objeto de otro tiroteo iniciado en el cuartel que está junto a la plaza. Los comunistas con sus armas contundentes y los policías con las suyas, la emprenden entonces, casi simultáneamente, contra todo grupo que aparezca en las calles o esquinas de la ciudad. Los campesinos, que en número enorme han concurrido al desfile cortesista, son los más atemorizados, y presencia entonces San José el más patético, el más horrible de los espectáculos, que es el de centenares, millares de campesinos, de pie en el suelo, sombrero de paja y blanca camisa, corriendo desesperados por las calles, golpeando a las puertas en demanda de refugio, perseguidos por turbas de ampones malolientes, los mismos que saquearon la ciudad del 4 de julio de 1942, a las que protege y fomenta la impasible policía. Mientras las residencias de San José se abren para dar albergue y hospedaje a los campesinos aterrorizados, la turba se lanza contra las oficinas del partido de Cortés y destroza cuanto está a su alcance. Solo hay una cosa que no es destrozada, pero que desaparece. El archivo de adherentes y contribuyentes al partido. Y como es natural, esto provoca pocos días después una nueva purga de funcionarios públicos, y que nuevos comerciantes o empresarios encuentren dificultad para tramitar sus gestiones en el mundo gubernamental. Cuando el local que ocupa el partido de Cortés está desmantelado, cuando ya no queda un campesino en las calles, cuando las brigadas comunistas están a hitas de sangre, y la policía aburrida del espectáculo hace su entrada triunfal del doctor Calderón Guardia. La hace, como se ve, a la hora de costumbre, se asoma, con tono compungido y alemán desaprobatorio, por la ruina en que han quedado convertidas las oficinas del partido que le hace oposición, y hace entonces un llamamiento a la paz, a la tranquilidad y a la cordura. Mientras tanto, las radioemisoras al servicio de los partidos del gobierno están propalando fantásticos relatos sobre la barbarie cortesista, pidiendo venganza e invitando a los funerales de un tal Manuel Antonio Solís, asesinado, según ellos, por las hordas de Cortés, y al que, insisten los oradores, hay que vengar. Manuel Antonio Solís está vivo, ligeramente herido durante una gresca, en el Hospital San Juan de Dios. Pero no es posible dar a conocer esa verdad. Las estaciones que claman venganza por su muerte se niegan a difundirla. Y la pequeña, la heroica Titania que, reconstruida después de su destrucción, ha vuelto al aire, no puede hacerlo. La razón, que el doctor Calderón Guardia se ha enterado de que una turba pretende destruirla una vez más, y, como él es tan bondadoso, ha enviado un piquete de militares para que la proteja de ese presunto ataque. La única dificultad es que el piquete de militares ha condicionado la protección a que la emisora no trabaje más ese día. Agregan los protectores que lo sienten mucho, pero que no le será posible al dueño de Titania rechazar la oferta. La protección que otorga el doctor Calderón Guardia es tan efectiva y tan bondadosa que es absolutamente obligatorio el aceptarla. De modo que la familia de Manuel Antonio Solís tiene que esperar al día siguiente para comunicar por los periódicos que los muertos que el cortesismo mata gozan de buena salud. Los sucesos del 6 son tan espantosos que el propietario de Diario de Costa Rica y La Hora, Otillo Ulate, toma una decisión desesperada. Cerrarlos en señal de protesta. Y en la edición del Diario del 8 de febrero de 1944, escribe las razones así. A partir de mañana, los periódicos que publica esta empresa editorial, Diario de Costa Rica y La Hora, suspenden indefinidamente su publicación. No volverán a aparecer mientras no sean restauradas las libertades públicas. Ante la conciencia del país, es ya evidente que se ha entrado en un régimen de dictadura en el cual el ejercicio de la autoridad lo comparte el Partido Comunista, y nuestra convicción es que un periódico independiente no debe publicarse bajo tales condiciones. Los gerentes de los bancos con los cuales se conectan nuestros negocios fueron notificados ayer de que la empresa está en capacidad de resistir el sacrificio económico que esta determinación apareja. El personal de oficinas y talleres ha sido notificado de que las planillas de sueldos y jornales se seguirán pagando, también indefinidamente. Tenemos en depósito el papel suficiente para la publicación de nuestros periódicos por un tiempo razonable y embarques en camino que completarán nuestro stock. Por otra parte, la última edición de este diario ha alcanzado un tiraje de 17.000 ejemplares. De manera que ninguna razón de orden material relacionada con la marcha de la empresa influye en la disposición de que damos cuenta a nuestros lectores y anunciantes. La administración seguirá abierta para atender los asuntos pendientes y el director del diario permanecerá en San José y asistirá, como de ordinario, a su oficina. Desde el 1 de julio de 1919, en que se fundó Diario de Costa Rica, esta es la primera vez que se interrumpe su publicación, habiendo sido el periódico de mayor antigüedad en la República. Hemos tomado esta determinación conscientes de la gravedad que entraña, pero firmes en la línea de conducta que nos impone lo que entendemos por nuestro deber en la hora presente. El gesto es elevado, es romántico, es espectacular, como Aulate le gusta, pero es también peligroso, porque es un gesto caballeresco que sólo podría encontrar eco en conciencias similares. Es indudable que el propósito del periodista al tomar determinación tan grave es el de provocar en la conciencia del gobernante una preocupación ante el impacto gandiesco que la decisión ha de causar. Pero el gobierno, sus amigos y sus partidarios no comprenden la altura de lo que ha sucedido y lo reciben con burlas y carcajadas oeces, mientras el diario gobernista La Tribuna, acérrimo enemigo de Aulate y del diario casi más que de León Cortés y su partido, más bien celebra entre bromas la desaparición del competidor. Pero si el gobierno, insensible ya a los movimientos y manifestaciones de la opinión, ignora el acto quijotesco del periodista, su efecto sobre los ciudadanos es enorme. Se produce un enorme movimiento de solidaridad para con los periódicos de Aulate y la administración del periódico, que seguiría abierta para atender los asuntos pendientes, resulta pequeña para recibir a la cantidad de gentes que vienen a pagar por adelantado, algunas por varios años, las suscripciones que no van a recibir. La suerte está echada. Las frases pronunciadas por Calderón, por Manuel Mora, por Teodoro Picado, sea en las manifestaciones políticas, sea en la inauguración de la Confederación Comunista de Trabajadores, en el sentido de que bajo ningún concepto permitirían a León Cortés ganar la elección, están a punto de convertirse en realidad. Incluso se ha llegado pocas semanas antes al atentado personal y durante una gira del candidato Cortés por la lejana provincia de Guanacaste, grupos de partidarios del gobierno, azuzados y ayudados por las autoridades, han desatado una balacera contra la casa cural de Nicoya, en la cual se había hospedado el candidato de la oposición. Luego, como es natural, plantean acusación por homicidio contra el cura, porque uno de los asaltantes quedó muerto en la refriega resultante. Cuando otro periódico independiente, la Prensa Libre, que aparece en la tarde, trata de seguir los pasos marcados por Ulate, el gobierno lo ocupa, y operado por obreros de la imprenta nacional, lo hace aparecer, con declaraciones del presidente Calderón, en que, una vez más, promete elecciones libres, se queja de que se le persigue, y dice oprobios contra sus opositores. En los últimos días de la campaña, la radio comunista pregona los nombres de los principales jefes cortesistas, de los muchachos dirigentes del Centro para el Estudio de Problemas Nacionales, de los principales empleados de Ulate, de todos aquellos que, en fin, se hayan preocupado de embestir contra el gobierno y pide al pueblo, esto es, a las brigadas de choque, que proceda a buscarlos y castigarlos. Aparentemente, ya no hay nada que hacer. Sin embargo, llega el domingo 13 de febrero, día de elecciones. El pueblo va a las urnas y vota.